¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 Dilma. Hoy 2 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños y esta celebración es con tu amor y el cariño. Parte de tu esposo y de tus hijos y la mariachi juvenil, primera clase. Oh, qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Venga, ven y juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, yo lo quiero mucho, porque tus manos me besas como tú me besas y después te vas. Quiero que tus manos me besas como tú me besas como tú me besas como tú me besas como tú. Quiero que tus manos me besas como tú me besas como tú me besas como tú me besas como tú. Amor, amor. Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Antes es mediodía y no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre, las penas, aguantar lo que sentimos Vimos a Dios en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que tal no vivimos Vaya los enamorados, que se besen despacito Que queramos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita de Ay, cruzame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos tiene el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Claro que sí, un aplauso a los muchachos Me nace en el corazón Y es que usted es mi vida Que se nos da la disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Que ese amor me cancina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos en sus manos Y me naricen Quiero comprobar que digo No quiero morir de amor Ay, que escucha su boca Te sigue mi pernucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Quiero sentir sus besos en mi vida Quiero sentirse de usted Quiero sentirse de usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Si amor me cancina Me nace del corazón Y el corazón me domina Si usted me ha enamorado Quiero sentirme con la que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero mover de sus labios Quiero sentirme con la que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero mover de sus labios En la barra de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que digo No quiero morir de su amor No quiero morir de amor Hasta que escuche su voz Decide que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón ¡Qué lindo aplauso! ¡Qué lindo aplauso! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer trajito del café Sentí como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada del hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores de la tarde Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo ya lo pisa No borrarme de la risa Por eso le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esa! Y aunque a veces duela tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 Nos escucho, familia Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente ¡Qué bonita está la muerte! Con acuadriente y tequila Y con toda la familia ¡Qué bonita está la muerte! ¡Sum! ¡Qué bonita está la muerte! ¡Qué bonita está la muerte! Sentir el abrazo de la madrugada y el arme de la mirada, el hermoso amanecer seré. Sé que el tiempo llevo brindas, no borrarme de la lista, por eso le digo que... ¡Ay, qué bonita es esa vida! Y aunque a veces duela tanto, que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, se lo digo con mi queso. ¡Qué bonita es esta muerte! ¡Con acuadiente y tenida! Claro que sí. Bien, ¿qué se llama, muchachos? No, no, no. Vale, vale. Salguen a bailar, déjame el favor. ¡Ah, sac, 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 sac! ¡Dárenle tú, muchachos! ¡Dárenle nada más de caño! ¡Para cantarla, mi madre! ¡Yo no necesito que sea el nuestro mayor! ¡Dárenle, madre! ¡Que me traigo, se ve la alta! ¡Yo el sentido de vosotros! ¡Que me traigo, por favor, abre la puerta! ¡Que me traigo, por favor, abre la puerta! ¡Para que escuche lo que dice mi canción! ¡Que me traigo, por favor! 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 Mi amor, en todos tus días Una copa de champán, te venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy cumples un año más, te venimos a cantarte la canción de Ani Capri Verde Que en los brazos del sol te ilumine, te ilumina siempre te es un día Por los años que vas a cumplir, te carguen los años de vida Y se sienten y se agrada, te ilumina Y cuando vamos a cantar nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, cuando estén replicando las doce El bachiloc quiere bailar El bachiloc quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y no nos dejen El bachiloc quiere tomar El bachiloc quiere tomar Quiere tomar pero no... Alguien se le va a dar para la cumpleaños Que me traves un poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando ¿Quien quiere ser pa' cuándo y así estoy celebrando? Que me ha mando un poco loco ¡Sí! Mira también uno. Venga, dale. A la parte de él. Oigan, la familia, con la pata, con la pata, con la pata. Y así estoy esperando que me vuelvo un fuerte loco. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, el aplauso bonito, bonita! ¡Las escuché! ¡Eh, Chicoñé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ráscale, ráscale, bonito! Un deseo de ello para ti. Para que le puedas hacer la decisión con un bebé y a Chicoñé por una casa. Familia, muchas gracias por invitarme a compartir este momento con todos ustedes. Y bueno, hay un momento de irnos. ¿O qué? ¿Otra? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Torta, torta, torta! ¡Ah, lechona, lechona! Bueno, no sé qué quieras escuchar. ¿Qué canción te gustaría grabar por ahí? Un millón de primaveras. ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Sobreviviré! ¡Habitar dolor! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡No sé, mi señora, pronto por ahí qué le gustaría! ¡Qué artista! ¡Cielito lindo! ¡Un millón de primaveras, muchachos! De esta manera, les pides morir por primera clase. A Vanessa y Dilma, que cumplan muchos años más. Muchas gracias. Salve, muchachos. Te molesta si te hablo de mi amor. Y me pides, por favor, no olvides el tema. Y que cambien la letra de mis canciones. Y como cualquier día de aquel poema. ¡Me molesta! ¡Me aguanta, por favor! ¡Me ocuérdate, a punto de olvidarte! Salve, muchachos, millón de primaveras. Salve, muchachos. Has por favor, muchachos, no olvides el tema. Morec-o molestante de amor. No olvide el tema. Sean, ¿Cómo te sub Raum? ¡Te sătłem. ¡No olvides el tema! Te muestro el perro que ladró, la alegría anuncia tuya Y me dices que ese perro está loco, que la verdad la pensó de equivocada Yo le digo por favor, acuérdame un poco, que paciencia no le es otra fea Oh, no, no volverás a entrar en él, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Un aplauso para todos ustedes, bien, bienvenido de ambiciones, vengan que sigan la rumba, chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales, un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete al canal!